Bueno, cuéntenos un poco, ¿por qué en la provincia de La Rioja, que usted un poco lo mencionaba durante la charla, surgen tantos liderazgos de carácter caudillista? Bueno, porque había una masa de hombres y de mujeres que realmente necesitaban que alguien los conduzca y surgió ahí con mucha fuerza el federalismo, ¿no? Como un sentimiento primero y después como una bandera y que, bueno, le tocó encabezar tres caudillos muy conocidos del país, ¿no? Como Juan Facundo Quiló, el Chacho y Felipe Varela, ¿no? Que a pesar de ser catamarqueño, él hizo toda su vida militar y política en La Rioja. ¿Y qué representa la figura del Chacho en la provincia? Bueno, es muy querida. Yo lo escuchaba en la hambriencia que hablaba de que le gustaría cruzarse con sus héroes que caminaran por la calle, van a La Rioja, es muy común hablar, ¿no?, de los caudillos. Y traigo acolación a esto, por ejemplo, Félix Luna o Fermín Chávez, cuando fueron a los llanos, en su investigación por escribir la vida de Peñalosa, le preguntaba a los habitantes de los llanos, donde nació Facundo, donde nació el Chacho, y de qué son esas tierras, por ejemplo, si esas son del general Peñalosa o del general Quiroga, ¿no? La gente seguía respetando y aún en el siglo XX los trataba como si fueran realmente personas que vivían y que eran dueños de parte de ese territorio, ¿no? ¿Y cómo repercutió la distinta derrota de los caudillos en la sociedad riojana? Fue terrible, ¿no? Fue la derrota federal en la rioja, fue tremenda porque, bueno, el pueblo fue perseguido, el pueblo fue encarcelado, fueron arrasadas sus viviendas, el común de la gente quedó prácticamente sin nada, ¿no? Y la rioja, económicamente, muy pobre, porque no había caballos que eran indispensables, no había mulas que eran tan indispensables para el transporte, para el comercio, para todo lo demás, y no había hombres que trabajaban en la tierra, o sea que sobrevino una pobreza terrible, ¿no? De la rioja todavía no puede recuperarse, inclusive. ¿Por qué es importante repensar hoy en día la figura de los caudillos, en este caso la del Chacho? Bueno, yo creo que hay que reflotar principalmente el federalismo, que está relacionado indudablemente con las autonomías provinciales, por ejemplo, autogobernarse, autofinanciarse, desarrollar sus economías, sus recursos. Yo creo que es importante y una distribución equitativa de los recursos, que es fundamental para el desarrollo de cualquier provincia, ¿no? Un desarrollo armónico porque lo planteó Galazo acá, ¿no? Un país con una gran cabeza y un cuerpo ratquítico es lo que tenemos. Son dos economías totalmente diferentes, ¿no? Una con muchos recursos que han crecido desmesuradamente y otras provincias que han quedado sumidas en la pobreza, ¿no?